¡Sooooooos! Vamos a la mañana, 2017 Esta noche, mi chamaco tornito, chamaco de la libre Para Javi Rinaliz y las niñas sin amor Abrazos para Discos Bravo Bienvenidos hoy para el famoso Javi Calle Galo de Salón Impresionante Esta noche, mi baila copacía Sonidosos, el Movimiento TV Amiga, noventa y siete Para el canto de Yolatán Y siempre para el canto de Yolatán Y siempre para el canto de la gallina nobre ¡Este! De regreso, cinco ochenta y diez pollitos Con chavajos de la divina Para que el reche un poco de la divina Para el rumbo, son princesas Para mí también hay un gran rey de Dios El famoso rumbo y el callazo Para los dos entiendas Para el rumbo, son princesas Y el famoso rodeo Presionante Cabroso Caño TV Saludos para el Rodrigo Mi amorcito chulo De parte de Sofía La banda de Amosón Cabroso Venimos a bailar Con sonidos paquí La banda se viene a contar Para dar el coquí Sonidos indianias San Felipe Coyotipas O la misma zona Presidente Tiene una cajita Con carnita Para el morbo, hace literatura Caperna Tiene, todo el paradigma Y el fuego Para se van a contar Y el souvenir L 마음 María, una rusa se manchita, un castillo se derrumba, a un marcito rojas, contigo está la tumba, Luisito, malditos ángeles, para echarle buenos matagatos, para el antiripo dragón, y buenitos mil amores, con maldita, las nacañas voletil, caballeros crecientes, siempre con la maría, ¡sabón! María, una rusa, un día, no prenda y siete, gatito, los giteros a cajeti, animo señores, para pequeños bonévis, la familia asambrada, para dos policomanías, la pequeña Keperlín, para el carro chico del barrio, la chija de negro, la barra, familia canetaria, ¡sabón! El famoso era Que lleva mis chavagos de la vida Otra vez Para mi chica con mi hermana La chica sensación Copen de chavales a mi bien Y yo por la bella Tania Con dos brazas de pisar Traviesa ya ahí Hermosa Viana Mania Presionante Animos señores Que bonita foto Mi chavago Toñito Los chavagos de la divina Para romper mi nariz Y la niña sin amor De pisarra Con dos brazos de eses Para chavales a mi bien Para chavales a mi maría Para chavagos de caleras Siempre con la maña Vamos a ser impresionante Animos señores Mania Para chicos samurai Los malditos astigas Para pobre mucho El compas chiche El torrento y italiano Los abrazos Un saludo para Si en el gran maría Los modelos de pensada Para todas y danías Para todos y el frío Con silví Para de él y toro Para chatomito y chame Chistepin y toro El famoso torta Estado de México ¡Ánimo señores! ¡Noooo! ¡Mania! ¡Man, man, 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 mania! ¡Nunfinta y siete! ¡Abrazos! Esta noche Ya venimos Ya llegamos Para el gol y sin su sorte Y ya se temorró ¡Malditos azteca! ¡De regreso! Para el barrio Profe papá Y todos los coñitos La pequeña sacualdera Para las noches Para Angelitos Blues Y la banda de Gran Pérez Para Dios Para su sol y sopa Para el frijol Para el niño de la calle El famoso tanto ¡Añalos malditos y siete! ¡Abrazos! Esta noche Para El tú Su princesa del sabor ¡Añalos malditos y siete! ¡Abrazos! Los aztecas El maldito Froces Ya venimos Ya llegamos Para el gol y sin su sorte De la San Pérez Para la San Felipe Cuentas de Parma Para la nena Liz Y a mi nena niña sin amor ¡Abrazos! De regreso Con el duro Con el negro Con la banda de Caquete Toñito y Crea Y si como mollo Que harás ¡Salud! ¡Que me quiera ver Por delante y por la tía! ¡Que me quiera ver Que me voy Caridad cinco estrellas Para el chico saburán Los chamanos cincuenta y ocho Cascadistas Y siempre con la maria ¡Mírame! Todos los chacos Y es de la maria ¡Mírame! Que hoy nos ha comido ¡Mírame! Desconoceros del sabor Paraguay Paraguay Sus y los catorce Su amor los venta Pocollo con pelle Su amor mané El barrio de tuqui roosti Cañas Hacen en los niños blocos No hay más bailas Organizan tres rucks y suaves Para pueblo y chicos Va a ser de amor Y me niña En el olvido Los vriendinos hombros ¡Avólo! ¡Mírame! 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 Para pocos pelos locos Los malditos de Chacuá, Acageti, el maldito Chocchi, Satanás con chile, para ojitos llenos con un piquito, Chalito en la galleta, el borrego pongo veneno con un monstruo y miñito, con la gente, Iscaquista, Andy Maldites, ¡Buenas noches!